Vamos a hacer el punto concha. El punto concha se hace en dos filas que se repiten todo el tiempo, la primera y la segunda, hasta llegar al largo que quieras. Esta es la primera fila y empezamos con dos cadenas. Ahora en el primer punto haremos dos puntos altos. Uno. Y dos. Saltamos dos puntos y en el tercero hacemos un punto enano. Saltamos dos puntos y en el tercero hacemos cinco puntos altos. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Saltamos dos puntos y en el tercero un punto enano. Saltamos dos puntos y en el último punto de la fila haremos tres puntos altos. Tres. Dos. Y tres. Damos vuelta y ahora haremos las conchas en los huecos entre una concha y la otra. Y ahora en el primer punto hacemos un punto enano. Saltamos dos puntos y en el punto enano de la fila anterior haremos cinco puntos altos. 1. Hace una Y ahora es una cárcel unanim dinámica. Vamos a tener una concha. Y ahora pecan Tres. Y ahora saltamos dos puntos y en el tercero hacemos un punto enano. Y faço otra, kita Shannon es una cárcel jumbo. Saltamos 2 puntos y en el punto enano de la fila anterior hacemos 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora saltaríamos 2 puntos y en el último haríamos un punto enano. Así es como se ve, las conchas se van entrecruzando una y la otra y así es como queda.